Nivel 7. Clase 30. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 2. Nivel 7. Clase 30. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Nivel 7. Clase 30. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Nivel 7. Clase 30. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. me ayuda con esta mujer y yo me gusta que la calma y ella me gusta y yo me gusta y yo, muchos y yo, y yo, y yo ¡vamos, papala, papala! ¡Vamos! ¡Uy, nunca, nunca! ¡Uy, nunca, 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 ¡Uy, nunca, 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 ¡Uy, nunca, 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 ¿Tú lo dejaste ahí? ¿Tú eres el que manda ahí? ¿Tú eres el que manda ahí? Es parte parte de ese que se quiere quedar es parte entonces tiene un poquito más ¿Y el nombre de eso lo arranco de ahí y lo desarraigo de ahí en el nombre de eso y el nombre de eso le muero que se quiere quedar ahí fuera de ahí para encima el nombre de Jesús Jesús pagó a esta mujer y arranco de ahí si quiere quedar arranco ahí a ver el nombre de toy, los dios para adentro ahí ahí los dios ahí pues está y el nombre de Jesús y el nombre de Jesús con el nombre del Presto y lo AD NO. A mí me cuesta mucho el peapo. CO STAY TEN well... Y tu聯 capture a mí mientras ibas y de las labores como te vas con el pensamiento de la verme ¡Suscríbete al canal! 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 ah no 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 ¡Iこちら es todo! se hagan todo de las hijas también enète claw Todo lo que se nos va a hacer esta mujer, esta mujer va a quedar durante libre esta mujer. Si esta libre, ya esta libre, contento. Bien, por la hija, ¿quién es tu demonio en la hija? Pequeños, pequeñitos. ¿Más bien o qué? Pequeñitos, muy chiquitos, ya. Dale, rapidez, también enseguida. Ay, no, 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 no. Estoy muy desastro, han sido más de miles de demonios que he sacado hoy día. Oh, my God, eso es verdad. Estoy muy cansante, muy cansante ese trabajo. No, 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 no. Usted que hace liberación, o ya sin liberación. Va a ser más liberación. Verifiquen siempre que la persona que la otra persona, que libre de demonios, que el esposo que es libre de demonios, que la hija, que es libre de demonios. ve que la hija, el demonio a pesar que le dio la orden anticipadamente el demonio iba a dejarle los demonios a la hija y la hija según tiene un tenido como que dos veces, tres veces había estado enfermo en el hospital, gravemente en el hospital, algo así, la viñaba en emergencia, algo así en el hospital hace poco y una semana antes algo así incluso eso fue la razón en que ella se procuró buscar más ayuda porque vio que la hija tenía problemas de gravedad era un demonio por eso le di la orden que era un demonio de la hija entonces, los demonios no quieren, no quieren pero, o sea, si iba a ir, ya estaba el amor libre el esposo libre y se iban a ir tranquilamente, pero la hija por niñita, no niñita le iba a dejar los demonios, por eso hay que estar pendiente esa cosa, que este, que esta persona directamente libre, en el amor de Jesucristo así que ustedes hermanos son su espacios, sigamos no, 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 no La verdad es que hay que abrir los ojos y que hay que tener que tener esa dirección para la iglesia. Y todo esto va avanzando, pensando porque hay que tener esa dirección de gente. y 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 en y y y usted si muere esto razón que toma morir en todo morir para la iglesia estemos allá arriba viendo entonces querido que han muerto en Cristo de sus niños sigamos y lo que pasa ahora analicen esto entonces para esa parte de aquí hay más reinos ahí otros de tres ya 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 repito yo soy una dominación la que más reinaba en ella ok cuáles cuáles más están ahí que más reinos ahí hay son de dos varios 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 ¿Por qué? Porque usted sabe que son muchas almas que se pierden, son muchas almas que se pierden, entonces eso nos ayuda a que nosotros tengamos muchos, y usted sabe que desde muchos siglos vienen las dominaciones, dominaciones, se proteccionan, porque son demasiados, muchos pecadores, entonces ellos cuando vienen y pecan, entonces, y se mueren, entonces ya ellos son parte de unos otros, son entrenados a atormentar a las almas, para que nosotros podamos tener una arma. Sí, vea lo que reveló bien. ¿Tú te vas a preguntar, haces un buen trabajo ahí? ¿Ha hecho un buen trabajo ahí? Oye, yo tengo uno de los más altos, claro que sí. Ok, le pones un ladito ahí, y tú vas a servir a mí de vigilante, que en todos los reinos que están ahí, me voy a sacar en el nombre de Jesucristo, me voy a avisar enseguida ahí. Pero ahorita yo les he puesto clavos, en todos, en todos. Los he puesto con clavos, a todos, a todos, a todos ellos. ¿A cuáles? A todos, todos los que están atormentando a esta mujer, todas las he puesto con todos clavos, con metales en la boca. ¿Tú? Todos, todos, todos están clavados. Para no volver a atormentar a esta mujer. Ok, ok, o sea, lo que se fueron. Sí, 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 sí. Lo que se fueron, no pueden tener a esta mujer, no pueden tener a esta mujer. Pues digo, lo que están ahí, altos rangos que están ahí. A los altos rangos yo no, porque... Son otros, lo entiendo, son otros. Todos, son separados. Sí. Todos están activando, ellos tienen los de ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todos, en que el nombre de Jesús, con su reino, en el nombre de Jesús, los arrancos y salen topados adentro abismos en el nombre de Jesús. Todos los demás bandos que están ahí. Fuera de ahí. Espérate, yo lo estoy traduciendo porque ellos no entienden mucho el español. Ahí lo que pasó ahí. Al demonio. Dice que... Sí, entonces hemos tenido a los reinos. Un reino, un reino, un reino, un reino, un del Perdín Unterrenos,uno Nacido Nacido Nacón, independiente. El más alto rango que estaba era este demonio. El más alto tanto era este demonio. y todo fue libre ya, ahora hay otros reinos ahí, y ahora yo le doy la orden en el nombre de Jesús, que todo el demás reinos, ahora es que este, que este iba a avisar, que postupose como vigilante, para que me avisara, entonces le doy la orden a todos los demonios que se fueran, pero esta mujer, este demonio dice, que no entendía, que le iba a traducir, le iba a traducir, mira lo que es la autoridad que está en nosotros de parte de Jesucristo, colaboran, pero colaboran en contra de la voluntad de ellos, el poder de Jesucristo hermano, Jesucristo es poderoso, y ahora vamos a ver que pasa ahí, lo traduce. Jesucristo es poderoso, ya está todo, ya está todo, ya está todo, ya está todo, ahora bien, usted escucha al fondo que hay una persona cantando ahí, esto, bueno, esto lo puso y se corrigió ya, hay personas nuevas ahí que están viendo la aprendiendo a hacer liberación, porque usted es oferido por internet, por Skype y están en Canadá, pero esto no lo permitan ustedes cuando van a hacer liberación, ni canta nada, porque este es algo tan delicado, que vamos a hacer de perseveración, necesitamos total concentración, porque esto es espiritual, tanto concentración que hay que estar todo, todo tranquilo, todo tranquilo, entonces ni cantar, ni, 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 ni orar en los altos, nada, oran susurritos que, que nadie escuche, poquito, que terceran, que está magnífico, bien, o canten bajito por bajito, pero que no, porque afecta, porque distrae, distrae, y si no distrae, pierde un poco el ritmo, y no, y no es correcto, entonces esto, por favor, para, toda esta enseñanza, para, para ustedes, para, para que, para que, no contigo errores, o, o hagan cosas más efectivamente, sigamos. ¿Dónde se fueron? Todo está claro, todo lo que usted ha dicho, está claro. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Enseguida el nombre de Jesús, directamente de esta mujer, directamente, para el mismo, todo el nombre de Jesús, todos, ¿ok? Ya Jesús, pagó por esta impreza, impreza de sangre, libertad de mujeres. Si, 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 ya esta mujer, está libre, está libre, están contracts. ¡Suscríbete al canal! ¿Todo otro bandos? Sí, 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 sí. ¿Todo otro bandos que estaban ahí se fueron? Sí. ¿Todos? Todos. ¿Me puede sustentar ante el trono de Guadalquise, la verdad? Siempre. Sí. ¿Incluye, incluye, incluye los demonios que tienen la aberración sexual con cosas sexuales? Ah, sí, 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 sí. Ya, ya. ¿Pero que ninguno, nada sexuales? Sí, 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 ya todos, los han arrancado, los han arrancado, ¿Qué? Ok, tu turno, ok? Ok ¿De acuerdo para irte? Al leerte, dar una palabra a toda la humanidad acerca pecado En español Se me cuesta mucho hablar español Ok, ok, está bien Ok, 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 ok Estoy consciente de que yo no voy a venir en el cuerpo de esta mujer Estoy consciente de que ella quiere seguir el Jesucristo Pero yo no prometo, si esta mujer falla, yo no me prometo quedarme quieto Es lo único que no puedo Si esta mujer falla, yo voy a estar aquí Y si ella continúa, que siga su camino Y no le daño Y no le daño Pero si ella falla Tengo que hacer mi trabajo Tengo que hacer mi trabajo Porque es mi trabajo ¿Entiendes? Ok De hecho De hecho Si a tu otro demonio entra por el pecado Si, si, si Si, si Si, si Pero va bien Pero va bien Tu traes lejos de esta mujer Si Lejos de Jesucristo Lejos Si, si Yo no aguanto que me atormentes tanto Claro que si me tengo que ir Ajá Lejos de esta mujer Que no lo de Jesucristo lejos de esta mujer o que? Ah, si lejos Por mucho tiempo Hasta que era Como te digo Peque Yo voy a estar ahí esperándola Tu sabes Lo que dice el demonio es cierto Eh El pecado es el problema Y uno no puede hacer nada Pues si la persona abre puerta Entra Sea ese demonio u otro demonio entran Y No se pasa nada Por eso la clave es que hay santidad Porque el señor es santo Sean santos Porque yo soy santo Este es para todos Nosotros Se acabo o que? Ok Se escoges tu trono En el nombre de Jesucristo Se escoges todo ahí Y te expulso en el nombre de Jesucristo Lejos de esta mujer Nunca jamás regresa a esta mujer En el nombre de Jesucristo Ni pregúntan a esta mujer Nada en el nombre de Jesucristo No hay que estar libre Ahora En el nombre poderoso de Jesucristo Se quedaron libres En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Libre Libre Si sabes estoy Me apuesto a mi nombre de Jesucristo Para siempre No se que ni engaño Nada en absoluto En el nombre de Jesucristo Para que al libre ahora Libre En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí No se conviertan en pies En los pies Aguantando Aguantando Que este ministerio continúe Ni que estas personas En Canadá Se puedan contra ellos Para que continúen Su liberación Ahí en Canadá En el nombre de Jesucristo Porque al libre En el nombre de Jesucristo Libre Expulso de raíces de demonios Con todas sus raíces Para ser el nombre de Jesucristo ¡Salame Jesús! ¡Salame Jesús! ¡Salame Jesús! ¡Salame Jesús! ¡Salame Jesús! ¡Asprende! Espero Load apps Estoy claro ustedes sigue insistiendo digan Están tan libres Ellosכש stitches jetron Hasta que las personas menos relaciones las personas relaciones Bingo ok porque después de todo hay que seried safest y se confió usted demasiado Miren Jerusalem que siempre Rey, sigan. Gloria a Jesús, grito, hermano. Gloria a Jesús. Nada es una mujer libre. Gracias a Dios, grito, mi Rey. Gracias a Dios, mi Dios. Gracias a Dios, mi Señor. Tú eres bueno, bueno, bueno. Gracias a Dios, mi Señor. Para tu un peso milagro, para tu postamos de por mí, siempre por la humanidad, Señor. No mueran los milímetros, Señor. No, 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 no. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Habrán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán, y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Vea también lo que dice acá. En Lucas 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Iglesia, iglesia, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!